Yo creo que hay una crisis en el sentido de que nos estamos enfrentando a los costos altísimos de no obedecer la ley y de no exigir a los que nos gobiernan que apliquen la ley y que ellos mismos se sometan a la ley. Sigue habiendo, no obstante el cambio político que hemos vivido en los últimos 20 años, sigue habiendo situaciones de excepción, sigue habiendo situaciones de negociación de la ley, de no aplicación de la ley en casos en los que de manera flagrante se está violando esa ley. Creo que sin la vigencia del Estado de Derecho no puede haber democracia. Entonces desde luego hay una crisis en el sentido de que cada vez que, por ejemplo, se introduce una nueva política, digamos, los parquímetros, inmediatamente se pone en cuestión en tela de juicio la capacidad de la autoridad para poner en práctica una ley, inmediatamente hay protestas en contra de esa ley. Pensemos, por ejemplo, los bloqueos en las calles. Las personas que bloquean las calles están violando una ley, no han pedido permiso la mayor parte de ellos para llevar a cabo manifestaciones que desquician la Ciudad de México. Creo que ese es un problema real. Si se aplicara la ley, si antes notificaran a la autoridad, si utilizaran las banquetas en lugar de utilizar el arroyo vehicular, entonces es muy probable que tuviéramos otra, una situación más civilizada, más estable, y sobre todo lo que es importante es saber que la ley rige este país y que la vida social se organiza en torno a la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!